El informativo Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo de NETN24, el canal de las Américas, como cada mediodía, Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes, hola Ruth. ¿Qué tal Carlos? 17 de octubre del 2019, bienvenidos a las noticias internacionales. Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Y a pesar de la cerca de 7000 ejecuciones extrajudiciales reportadas por la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, el régimen de Venezuela ha conseguido 105 votos. Hay una silla en el Consejo de Derechos Humanos del organismo de la ONU. América Latina tenía dos puestos en juego que quedaron en manos de Brasil, que obtuvo la mayor votación, y de Venezuela. Costa Rica intentó a último momento ser esa alternativa para que el régimen de Nicolás Maduro no lograra acceder a esta instancia. NETN24 en el lugar de la noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. La Asamblea General de Naciones Unidas, el denominado Parlamento del Mundo, ha expresado su voluntad a través del voto y ha elegido a los 14 nuevos integrantes del Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional. En el caso específico de América Latina, había dos posiciones en juego. Las candidaturas Brasil-Venezuela y a último momento Costa Rica, que intentó lograr una serie de acuerdos dentro del cuerpo diplomático con el objetivo de contrarrestar la aspiración de Venezuela, representada por el régimen de Nicolás Maduro y altamente cuestionada por la comunidad internacional. Finalmente, tras el proceso de votación, Brasil logró 153 de las papeletas, seguido por Venezuela con 103 y Costa Rica logró 96. Esto a pesar de que su candidatura fue presentada realmente a última hora. Sin embargo, no fue suficiente. Sobre este último en particular, tenemos para ustedes la reacción del representante permanente de los costarricenses de esa candidatura que a último momento no prosperó y que tenía sobre todo los ojos puestos de la comunidad internacional para lograr intentar quitar el puesto a Venezuela, que ahora todo el mundo cuestiona. Esto dijo el embajador de Costa Rica, ANTN 24. Costa Rica dio la pelea, Costa Rica levantó una bandera, Costa Rica dijo presente, Costa Rica a la luz. De las violaciones a los derechos humanos en la región, dijo vamos a ocuparnos de esto, vamos a verlo con una mirada tranquila, con una mirada nuestra. No dejamos el Consejo de Derechos Humanos porque ahí siempre estamos presentes. Embajador, en su concepto, ¿cómo queda la labor ahora del Consejo de Derechos Humanos teniendo a un país como Venezuela allí? ¿Cómo lo ha visto a futuro? Pues bueno, eso fue lo que los miembros quisieron y creemos que no es conveniente, para nada conveniente, que miembros pues que están siendo objeto de investigación, objeto de medidas por parte del Consejo, ocupen escaños porque van a ir a la defensiva en lugar de a la constructiva. En el TN 24 habló también con el embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto. Esto con el objetivo de permitirles tener a ustedes la dimensión del bloque de países que estaban expresando su oposición a la candidatura de Venezuela. Antes de la reacción que ustedes están a punto de ver, teníamos declaraciones, por ejemplo, de Argentina y Chile, incluso también Brasil, que pedía a toda la comunidad internacional votar en contra de Venezuela. Esta es la reacción del gobierno colombiano a propósito de lo sucedido hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, es una decisión de los estados miembros, pero hay que reiterar en primer lugar que Colombia mantiene su posición, que Venezuela no tiene los requisitos ni la autoridad moral para formar parte de este Consejo. Es una posición de principio que nosotros expresamos públicamente con nuestros aliados del Grupo de Lima y la seguimos manteniendo. En segundo lugar, felicitar a Costa Rica porque conseguir 96 votos en 10 días es una tarea titánica. Ellos tienen nuestra admiración y tienen nuestro apoyo. A veces las derrotas no son derrotas, no son triunfos, triunfos de principio, que fue por lo que Colombia y los otros países de América Latina votamos. Justo después de esta entrevista, NTN24 intentó obtener la reacción del régimen de Nicolás Maduro, representado hoy en el recinto que tienen ustedes detrás de mí por su embajador Samuel Moncada. Sin embargo, él declinó a hacer comentarios a propósito del resultado de la elección. Sin embargo, a través de sus redes sociales, Samuel Moncada calificó este proceso de elección para Venezuela en lograr acceder al Consejo de Derechos Humanos como una victoria. Adicionalmente, también ha trascendido una reacción de parte de Human Rights Watch a través de un comunicado de uno de sus directores para asuntos de derechos humanos a nivel global. Este organismo independiente defensor de los derechos humanos aseguró que la elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos no es merecida y además lo tildó como una bufetada en la cara para las víctimas de la represión y del abuso de sus derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es la información que tenemos para ustedes en directo desde la Asamblea General de Naciones Unidas. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Gracias, Alejandro, por esa primera reacción y todas las que se van a venir dando allá en Naciones Unidas, en Nueva York. Alejandro Rincón. Y mientras esta noticia se conocía, en Estados Unidos, en Nueva York, el fiscal del régimen de Maduro, Tarek Saab, anunciaba hoy la excarcelación de 24 personas que fueron detenidas entre 2014 y 2017. Estas personas son consideradas presos políticos por el gobierno interino de Juan Guaidó y también por parte de organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, los familiares, pese a la salida de estos centros de reclusión de los presos políticos, piden que se dé una liberación, pues siguen adelante los procesos penales en su contra. Se han calificado la medida como un show político. Oliver Fernández tiene la noticia en Caracas, Oliver. Hola, buenas tardes. Así es, para hoy se esperan algunas excarcelaciones de los denominados presos políticos. Sin embargo, hasta ahora nos encontramos en la Plaza Abrión de Chacaíto, donde se encuentran algunos de los familiares de los denominados presos políticos. Ellos han calificado esta acción como un show. Han dicho o exigen que se liberen a los más de 460 presos políticos que aún quedan en Venezuela. De lo contrario, continúa el régimen de Nicolás Maduro utilizando a los presos de conciencia como fichas para seguir en el poder. Se habla de una cantidad de libertades de presos políticos, pero están liberando civiles que no son presos políticos. Están liberando personas que ni siquiera son presos políticos y se están incluyendo en una lista de presos políticos, pero los verdaderos presos políticos no los liberan. ¿Por qué no liberan al doctor Aguado? ¿Por qué no liberan al doctor Marulanda, que son unas personas totalmente inocentes? ¿Por qué no están liberando presos políticos en realidad? Todo esto se ha tornado en un show, en un evento político para beneficiar a un grupo. Pero ¿dónde está nuestra representación política? Es la pregunta que yo me hago. O sea, son 460 presos políticos, tienen que liberarlos a todos. No podemos hablar de libertad, no podemos hablar de elecciones, no podemos hablar de diálogos si tenemos 460 presos políticos. Libérenlos a todos. Los familiares de los denominados presos políticos aseguran estar cansados y le enviaron un mensaje al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres. ¿Cómo un gobierno que tortura puede ser parte de una comisión de derechos humanos? Eso es inaudito, señores. Eso es tener caradurismo. Eso es algo que a nosotros nos ofende. Porque ¿cómo yo voy a salir a denunciar que mi esposo ha sido torturado en reiteradas oportunidades y voy a avalar que el gobierno nacional sea parte de una comisión de derechos humanos? O sea, representación de los derechos humanos. Eso es una falta de respeto. También relataron cómo son torturados los presos políticos en las distintas cárceles del país. Bandres fue brutalmente golpeado. Bandres es alérgico y como estaba en el Tigrito no podía, no tenía acceso a sus medicamentos, a su descongestionante nasal. Lo amarraron, lo golpearon, le colocaron una media podrida en la boca y Bandres se estaba asfixiando. De no ser por otros de sus compañeros que estaban en la celda de castigo, Bandres en este momento estaría muerto porque Bandres se estaba asfixiando. Eso nadie lo dice a la hora de hablar de los militares. En Dijecín, los militares son torturados todo el tiempo. Le pusieron un rifle en la garganta, lo golpeaban, lo desnudaron, lo guindaron de los pies, lo asfixiaban con gases, le pusieron electricidad, le dislocaron un brazo. ¿Tú lo viste después de eso? Lo vimos un mes y medio después porque no nos dejaron verlo, pero un mes y medio después todavía estaba aturdido, todavía orinaba sangre. Familiares de los presos políticos exigen la liberación total de los presos de conciencia. Denuncian al régimen de Nicolás Maduro de utilizar a estas personas como ficha para el chantaje. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN24. Gracias a Oliver por ese reporte desde Venezuela. Y mientras tanto, el gobierno de Chile ha advertido que va a impulsar un bloqueo a Venezuela. Si Maduro mantiene la negativa de convocar elecciones presidenciales. El canciller chileno, Teodoro Rivera, ha firmado en buena entrevista que la administración de Sebastián Piñera está dispuesta a trabajar con sus aliados para cortar las comunicaciones, cerrar su espacio aéreo y también implementar un bloqueo naval. Rivera agregó que la crisis política y humanitaria venezolana es un problema para la seguridad hemisférica. Y que cuanto más tiempo lleve resolver la situación, el éxodo de venezolanos va a aumentar. El canciller chileno dijo que pese a las sanciones económicas de Estados Unidos, de Canadá y también de Suiza, son necesarias medidas más estrictas para presionar la salida de Maduro del poder. Tras meses de diferencias en las negociaciones, finalmente el Reino Unido y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo sobre el Brexit. Ahora el Parlamento Británico y también los países del bloque regional tienen que aprobar este texto para concretar la salida. El primer ministro británico Boris Johnson celebró este suceso, ha llamado a la Cámara de los Comunes a ratificar el texto que permitirá una salida, dice, ordenada del bloque comunitario el próximo 31 de octubre. Como en ningún otro momento, la salida del Reino Unido de la Unión Europea parece estar a la vuelta de la esquina. La sonrisa en el rostro del primer ministro británico Boris Johnson reveló la alegría de conseguir el pacto con Bruselas. Creo que este acuerdo representa un acuerdo muy bueno tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido y es un resultado razonable y justo y refleja la gran cantidad de trabajo que han realizado ambas partes. La noticia había sido revelada más temprano por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a través de su cuenta de Twitter. Al llegar esta mañana a la cumbre con motivo del Brexit, que reúne a los líderes europeos durante este jueves y viernes en Bélgica, se mostró satisfecho con el pacto alcanzado. Este acuerdo significa que no hay necesidad de ningún tipo de prolongación, se trata de un acuerdo justo y equilibrado. Es un testimonio de nuestro compromiso de encontrar soluciones. Ahora el pacto deberá ser aprobado por los parlamentos de Bruselas y Londres, en donde el premier británico cuenta con la falta de apoyo del partido unionista norirlandés, que tiene 10 diputados decisivos para ratificar el texto en la Cámara de los Comunes. Sin la luz verde del Parlamento, Johnson está obligado por ley a pedir una nueva prórroga para el Brexit antes del 31 de octubre, fecha límite para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El próximo sábado se llevará a cabo la decisiva votación. ¿Qué contempla el nuevo acuerdo? En esencia se mantienen los mismos detalles alcanzados anteriormente sobre los derechos de los ciudadanos, así como un periodo de transición de 14 meses hasta finales de 2020, que puede ampliarse en uno o dos años para el proceso ordenado de salida. La novedad del nuevo documento radica en que Irlanda del Norte cumplirá con ciertas normas de mercado único europeo, pero seguirá formando parte del territorio aduanero del Reino Unido, con lo que los controles aduaneros se realizarán en Gran Bretaña y de esta manera se evita una frontera física en la República de Irlanda para respetar los acuerdos que pusieron fin al conflicto entre ambas Irlandas. La oposición británica ha rechazado el acuerdo del Brexit alcanzado por el gobierno de Boris Johnson y la Unión Europea, el líder del Partido Laborista, ha asegurado que no va a apoyar el texto y va a votar en contra. Este es un día en el que el primer ministro parece haber hecho un trato con la Unión Europea que no nos da la libertad total de movimiento entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte porque crea una frontera de unión aduanera en el mar de Irlanda y en segundo lugar no hace nada para lidiar con todas las preocupaciones que hemos planteado durante el primer mandato de Theresa May y también sobre una carrera hacia el Fondo de Derechos y Protecciones. Creemos que el acuerdo que ha propuesto está dirigiendo a Gran Bretaña a una dirección de una sociedad desregulada con la venta de activos nacionales a corporaciones estadounidenses. Tal como está, no podemos apoyar este acuerdo y nos opondremos en el Parlamento el sábado. Por su parte, la cancillera alemana Angela Merkel ha celebrado el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea y dijo que ve con optimismo este proceso que avanza. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado cautela ante lo pactado. Luego habrá un proceso de ratificación en el Parlamento Británico y luego en el Parlamento Europeo. Esa es también la razón por la cual nuestra satisfacción se acompaña de una preocupación justificable porque por experiencia pasada sabemos que los parlamentos a veces no pueden estar de acuerdo. Quiero creer que el primer ministro Johnson tendrá una mayoría para este acuerdo cuidadosamente elaborado a lo largo de esta semana. En sus pantallas imágenes de cómo quedó la ciudad de Barcelona tras la tercera jornada consecutiva de protestas por la sentencia del Tribunal Supremo Español a nueve líderes independentistas. Las manifestaciones terminaron de nuevo en actos vandálicos y episodios de violencia. Las autoridades en Cataluña a las que el gobierno español ha exigido condenar el uso de la violencia han atribuido los desmanes a grupos de infiltrados. Esto es lo que han dejado las cenizas, motocicletas y autos quemados, árboles, fachadas y avisos chamuscados. Muy insegura, muy enfadada y muy decepcionada. Lo encuentro una cosa totalmente gratuita. Trabajadores de limpieza remueven los destrozos que quedaron esparcidos en las calles como muestra del caos en Barcelona en las últimas tres noches. Esto es un subproducto violento, incontrolado o vaya usted a saber controlado por quién. Pero no nos representan a nadie ni a la mayoría de los catalanes. Piensen como piensen, constitucionalistas o independentistas. Las autoridades catalanas atribuyeron los disturbios a grupos de infiltrados durante las manifestaciones en respaldo a los líderes separatistas condenados a prisión por la justicia española. Hoy las calles continúan siendo escenario de manifestaciones. Al mediodía, unos 25.000 estudiantes ocuparon una céntrica avenida. Algunos arrojaron botellas y huevos contra la policía. Este hombre casó una pelea al pedirles manifestarse pacíficamente. Y mientras la polarización está al rojo vivo, este otro hombre se atrevió a marchar en medio de independentistas con la bandera española a favor de la unidad del país. Las movilizaciones tendrán su punto más álgido este viernes, cuando confluyan en Barcelona cinco grandes marchas procedentes de múltiples ciudades catalanas, coincidiendo además con una masiva concentración y una hulga general. Entre tanto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, amenazó con un nuevo referendo sobre la independencia. Esto como respuesta a la condena contra exdirigentes catalanes por el intento de secesión en el año 2017. Torra también hizo un llamado a los catalanes a mantenerse en desobediencia civil. Cada derecho prohibido tendrá que ser ejercido nuevamente. Cada libertad amordazada tendrá que defenderse nuevamente. Si por poner las urnas para la autodeterminación nos condenan a 100 años, la respuesta es clara. Se habrán de poner nuevas urnas para la autodeterminación. La única vía que tenemos los catalanes tiene que avanzar hacia la independencia, la única. Como dije ayer, quiero pedir calma, serenidad y civismo. Nosotros, los independentistas, no nos reconocemos en la violencia. No es nuestro lenguaje. Lo rechazamos como siempre lo hemos hecho. No nos representa. Rechazamos y condenamos toda la violencia venga de donde venga y, sin embargo, se intentan justificar. Y el ministro del Interior en Funciones de España, Fernando Grande Marlaska, ha afirmado que ninguna acción delictiva en Cataluña va a quedar impune. En una comparecencia extraordinaria en la Moncloa, el funcionario afirmó que la tensión que se vive en las calles de Barcelona podría bajar en los próximos días por las detenciones de los señalados de vandalismo grande. El funcionario no indicó si ya existe información de quienes estarían detrás de las organizaciones de las violentas manifestaciones. Es cierto que hay manifestaciones pacíficas muy numerosas que son el ejercicio, el libre ejercicio del derecho fundamental de reunión, de manifestación en un Estado democrático de derecho. Pero el daño, el daño no solo material, sino también, y también es importante, reputacional a la imagen internacional de Cataluña es grande y tiene unos responsables que lo han alentado. Drama en Argentina. Una mujer estuvo a punto de ser arrollada por un tren en Buenos Aires. Todo comenzó cuando un hombre, allí lo ven, se desmaya y accidentalmente la empuja a la vía férrea. Decenas de personas que se encontraban esperando en la plataforma lograron socorrer a esta mujer que quedó sobre los rieles del subterráneo. Con desesperación, los transeúntes agitaron sus manos, sus bolsos también, para hacerle saber al conductor del tren que se aproximaba que había una persona tirada en la vía. Afortunadamente, este hombre lo vio, se detuvo y allí fue cuando saltaron y ayudaron a esta dama que estaba inconsciente. A pocos días de las elecciones presidenciales en Bolivia, cientos de indígenas han salido a las calles de Santa Cruz, de la sierra, para protestar en contra de las políticas ambientales implementadas bajo el gobierno de Evo Morales. Los manifestantes han reprochado una vez más que el mandatario haya aprobado una ley que autoriza el aumento de 5 a 20 hectáreas las quemas forestales para actividades agrícolas. En Honduras, cientos de personas salieron a las calles de Tegucigalpa para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Los seguidores del opositor Partido Liberal se tomaron las calles de la capital para pedir que el mandatario abandone el poder. Las concentraciones se dan en medio del juicio que se adelanta en Nueva York en contra del hermano del jefe de Estado. En las audiencias, varios testigos han señalado a Hernández de recibir dinero del narcotráfico para sus campañas políticas. La fiscalía ha dicho que es el mayor narcotraficante de América Central. Y esta tarde va a tener lugar una reunión de alto nivel en Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se va a reunir con el líder del régimen cubano, Miguel Díaz Canel. En este encuentro van a dialogar sobre la cooperación para el desarrollo y la relación bilateral. Entre los temas de la agenda está la salud, la educación y el deporte. En la conferencia matutina, López Obrador ha asegurado que va a expresar su respeto a las decisiones de Díaz Canel frente a las problemáticas internacionales. Vuelvo a hacer un llamado a que está trabajando intensamente. Ayer fue confirmada la visita de los Reyes de España a Cuba. El ministro español de Asuntos Exteriores en Funciones, Josep Borrell, anunció que el viaje se va a dar después de las elecciones generales españolas previstas para el 10 de noviembre y en la víspera de la celebración de la fundación de La Habana. Los cubanos que residen en Miami han reaccionado a este anuncio. Vamos con Paula Serna que entiende el reporte. Una buena tarde, Paula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este anuncio se trata de la primera visita oficial de un monarca español a la isla de Cuba. En el 2016, el rey Juan Carlos realizó una visita a Cuba, esto como homenaje a la muerte del dictador Fidel Castro. Sin embargo, el 10 de noviembre se espera que los reyes españoles estén en la isla. El ministro español ha dicho que esto reforzará las relaciones entre ambos países. Sin embargo, desde Miami, la capital del exilio cubano, esta reunión o esta visita de los reyes españoles tiene otra connotación, sobre todo si se tiene en cuenta que en este momento a Cuba se le acusa, particularmente desde los Estados Unidos, de ser el colaborador directo de Nicolás Maduro y de lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela y también de haber apoyado causas de desestabilización en otros países como Ecuador. Esto nos dice al respecto el analista político Carlos Sánchez Versailles. El rey de España está poniendo una mancha muy seria en lo que es la credibilidad de su persona, de la corona española y del Estado español con esta visita a la dictadura castrista de Cuba, que en este momento lidera y manipula las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde bajo el título de castrochavismo se cometen desde hace aproximadamente 20 años la lista de crímenes que se han cometido desde hace 60 años en Cuba. O sea, esto es deplorable y yo creo que el rey está todavía a tiempo de evitar ese vergonzoso viaje que solamente va a dejar manchas de infamia e inoportunidad a su gestión. Aunque no se ha dado a conocer una agenda definida de la visita del rey Felipe y su esposa Leticia a la isla de Cuba, se ha dicho que este viaje se realizaría entre el 10 y el 16 de noviembre, después de las elecciones generales en España y justamente en época de las celebraciones de los 500 años de fundación de La Habana. La información desde Miami, Paola Serna para NTN24. Gracias Paola. Y el noreste de Estados Unidos en alerta por un peligroso ciclón bomba que avanza con una potencia equivalente a la de un huracán de categoría 1 en Nueva Inglaterra. Reportan fuertes lluvias y vientos, así como caída de árboles. Y se ha dado el cierre de las escuelas como medida de prevención. Esta es la segunda tormenta que golpea la región en una semana. Más de 220 mil personas se han quedado sin servicio de energía eléctrica. Y hace minutos la Casa Blanca ha confirmado que el club de golf del presidente Donald Trump en Florida va a albergar la cumbre del G7 del 2020. El Trump National Doral va a recibir del 10 al 12 de junio del próximo año decenas de diplomáticos, medios de comunicación, personal de seguridad. El presidente Trump seguramente va a recibir críticas y va a enfrentar preguntas sobre si se va a beneficiar financieramente de esta gran cumbre. Ahí está el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en pantalla. Ha tenido una reunión durante algunas horas, aproximadamente se habla de tres horas, con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Ha estado el vicepresidente de Estados Unidos y también Mike Pompeo en una misión para dialogar con él y decirle que, por favor, levante los ataques a los kurdos en el norte de Siria. Vamos a escuchar al vicepresidente. La zona de salvaguarda con base en fundamentos internacionales para esta región fronteriza en Siria. Además del acuerdo de hoy sobre el alto del fuego, Turquía y Estados Unidos mutuamente están comprometidos con la derrota de las actividades de ISIS en el norte de Siria. Esto también incluirá un acuerdo renovado el día de hoy para coordinar esfuerzos en instalaciones de detención y de refugiados en áreas antiguamente controladas por ISIS. También Turquía y Estados Unidos han acordado el respeto a las vidas de personas vulnerables, los derechos humanos y en particular la protección de las comunidades religiosas y étnicas en la zona. He hablado con el presidente Trump hace apenas algunos momentos y sé que el presidente está muy agradecido por la voluntad del presidente Erdogan de dar un paso hacia adelante, hacia el alto del fuego y darle una oportunidad a una solución pacífica de este conflicto iniciado hace una semana. Desde mi punto de vista, bajo el liderazgo del presidente, estoy muy agradecido por las más de cinco horas de negociaciones con el equipo del presidente Erdogan. Hemos llegado a una solución que nosotros creemos salvar a vidas. Y déjenme también decir que estoy muy agradecido por este equipo y por poder haber trabajado hombro a hombro con el secretario de Estado Mike Pompeo, nuestro consejero de Seguridad Nacional, el embajador Jim Jefferson. Ha sido un gran privilegio y por cada uno de los miembros de este equipo que han contribuido de manera equitativa para lograr este alcance, que es una gran contribución a la seguridad de la región. Y es una gran contribución a la fuerte y duradera relación entre Estados Unidos de América y Turquía. Por último, quiero expresar mi agradecimiento a millones de estadounidenses, a quienes les digo, sé, han estado atentos a este momento. Hemos sabido de personas en todo el país que estaban apesadumbrados por la pérdida de vidas en la última semana. Y creo yo que sus oraciones, el fuerte liderazgo que ha ofrecido el presidente Trump en este momento, y la cooperación con el presidente Erdogan y Turquía han permitido que eso sea posible. Entonces, de nuevo, déjenme decir, una semana después de que las fuerzas turcas cruzaran en Siria, Estados Unidos y Turquía han acordado un cese el fuego en Siria. Habrá una pausa en las operaciones militares por 120 horas, mientras Estados Unidos facilita el retiro de las zonas afectadas, Turquía ha acordado un alto el fuego permanente, mientras eso se logra, y Estados Unidos trabajará con Turquía y con las naciones del mundo para asegurar la paz y estabilidad, que éstas sean parte del orden del día en la frontera entre Siria y Turquía. Con eso, déjenme reconocer al secretario Mike Pompeo. Gracias por su grandioso trabajo. Creo que ya lo ha dicho el vicepresidente, solamente quería agregar que, obviamente, queda un gran trabajo por hacer, con muchos retos, pero el esfuerzo de la noche de hoy traza las condiciones para una resolución exitosa, para la paz, que estaba en riesgo. Creo que esto beneficiará a Turquía en gran medida. Gracias. ¿Cómo superarán el daño que ha sido infligido en la última semana? Han pasado muchas cosas entre Turquía y Estados Unidos y ha dicho mucho sobre las sanciones económicas. ¿Cómo va a reparar las relaciones? Bueno, primero, como lo verá a partir del acuerdo, parte de nuestro entendimiento es que, con la implementación del alto el fuego, Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones sobre Turquía. Y una vez se alcance y esté en efecto del alto el fuego, el presidente ha acordado retirar las sanciones económicas que fueron impuestas la semana pasada. Y no se equivoquen, el presidente Trump fue muy claro con nuestro aliado, Turquía, sobre la oposición estadounidense a la entrada de las fuerzas militares turcas en Siria. El presidente ha dejado claro sus discusiones con el presidente Erdogan. Y yo creo en la franqueza que el presidente Trump ha aplicado al tema y a la fortaleza que ha tenido el presidente Erdogan. Ambos han permitido un acuerdo. Ahora lo vamos a implementar. Como dije, nuestro equipo ya está trabajando con el personal en la zona para un retiro ordenado fuera de la marca de las 20 millas en la zona de salvaguarda y vamos a trabajar por la seguridad y la paz de la seguridad de la zona. Confío en eso. Organizaciones internacionales reportan en cómo están siendo tratadas minorías religiosas y hándicas en el norte de Siria. Y algunos líderes están llamando a Turquía a asegurar la paz y la seguridad en la región. Quiero saber su opinión. Déjeme que el secretario también opine sobre eso. Pero sí le puedo decir que he hablado mucho con el presidente Erdogan sobre la importancia de proteger las minorías religiosas en la región. El presidente Erdogan también compartió conmigo la perspectiva de muchos líderes en comunidades religiosas aquí en Turquía que tienen grandes preocupaciones sobre la violencia y la persecución en la frontera. Entonces, parte de nuestro acuerdo es trabajar en conjunto para asegurar que las minorías religiosas puedan prosperar y que el pluralismo religioso sea una de las características de esta zona de salvaguarda. Señor secretario. Agradecerle a eso. Ciertamente hemos escuchado de líderes cristianos en el mundo que expresaron las preocupaciones que han descrito. La noticia en Turquía, luego de una reunión que se extendió por cinco horas, los delegados de Donald Trump han logrado que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declare o decrete un alto el fuego permanente. Han logrado una tregua y cesarán los ataques contra los kurdos en el norte de Siria. Y vamos a hablar ahora de un nuevo reto que invade las redes sociales. Así se va, Juan Felipe. Después de hablarnos de deportes, hablamos en esta oportunidad del tema central que está relacionado directamente con el éxito que ha tenido el Joker, la nueva película interpretada por Joaquin Phoenix. El reto Joker Challenge tiene como objetivo grabarse en cámara e imitar la escena en la que Arthur Fleck, interpretado por Phoenix, baja las escaleras, convertido en el mítico personaje de los cómics al ritmo de la canción Rock and Roll Parte 2 de Gary Gitler. En el reto, los usuarios adoptan la apariencia del Joker, su vestimenta clásica, su maquillaje. Cabe recordar que la película ha recaudado en dos semanas un total de 543.900 millones de dólares en el mundo. Actualmente es tendencia en Estados Unidos y en México. Sí, harías el reto. Contagioso, yo sí. Yo no me he visto la película, pero dicen que esa escena particularmente es muy buena. Es muy buena. Y la canción también. Tú ya te la viste. Ya, la viste. Ya, quédese ahí nomás. Gracias a todos por su sintonía con el informativo de NTN24. Más adelante tendremos una nueva actualización de los hechos mundiales. Los invitamos, mientras tanto, a que sigan informados en Twitter, arroba NTN24 y la ampliación en ntn24.com. Feliz tarde.